Y más información, el Papa Francisco ha mostrado su solidaridad con las víctimas de abusos sexuales realizadas por religiosos y promete tomar medidas. El Papa Francisco manifestó este miércoles su solidaridad con las víctimas de abusos sexuales cometidos por religiosos y reiteró el compromiso de la Iglesia para erradicar la pedofilia tras la divulgación del informe sobre el ex cardenal Teodoro Macarric. Ayer se publicó el informe sobre el doloroso caso del ex cardenal Teodoro Macarric. Afirmó el Papa al término de la audiencia del miércoles celebrada desde la Biblioteca del Palacio Apostólico. El Vaticano publicó el martes un informe de 450 páginas elaborado a pedido del Papa Francisco sobre el caso del ex cardenal y arzobispo de Washington despojado de su título en 2018 a los 87 años y en 2019 de su condición de sacerdote tras acusaciones de abusos sexuales a menores. En el informe, el Vaticano excluye que existiera una conspiración de silencio para proteger al influyente cardenal estadounidense aunque reconoce una cadena de errores y omisiones internas que favorecieron su espectacular carrera eclesiástica. La investigación fue iniciada a mediados de 2018, duró dos años y analiza el ascenso al poder del poderoso arzobispo de Washington actualmente de 90 años, quien fue por décadas amigo y confidente de presidentes, primeros ministros y atletas profesionales además de ser conocido diplomático a favor de la paz. Pese a su fama de pederasta y quejas internas recibidas a partir de la década de los 90 Macari llegó a ser uno de los líderes más populares y conocidos de la Iglesia Católica en los Estados Unidos.